¿Qué es la Federación Argentina de Padres? Para los que somos amantes de esta actividad deportiva, es transformadora, es convocante, novedosa y además va a representar un impacto desde lo deportivo con una proyección nacional importante. Sí, muy importante para nosotros, es el segmento que más nos gusta dentro de la Federación, por eso, bueno, indudablemente creo que es el futuro de nuestro deporte, lo venimos trabajando en un deporte que ha sido muy difícil en la Argentina, ha arrancado muy mercantilista y bueno, revertirlo hoy, que realmente sea un deporte, no es sencillo. Pero sí, venimos con la noticia de que vamos a realizar acá el Nacional de Menores de la Federación Argentina de Padres, lo cual va a ser una fiesta para toda la ciudad. Falta tiempo, pero no es tanto, ¿esto va a suceder en agosto o cómo están planificando, Franco, la organización? Porque esto implica una logística muy importante. Esto se va a realizar los días 17, 18 y 19 de agosto, justamente la presencia de Víctor es para ultimar los detalles porque es una responsabilidad muy grande, son niños de 8, 23 años, las categorías, entonces hay que estar a la altura de las circunstancias. Esto implica que se empiece a generar una expectativa, ustedes hacen un recorrido, tienen un calendario, la gente tiene ganas, necesidad, pero además compite y a un nivel con una institución que tiene una responsabilidad, un respaldo como la de la Federación, ¿qué expectativas van teniendo esa Río Cuarto? No, indudablemente la idea era venir a esta ciudad, a recorrer, a ver las instalaciones que están en excelentes condiciones, realmente los clubes están muy bien, y bueno, las expectativas son muy grandes, año a año hemos crecido en el segmento de menores y esta no va a ser la excepción. Calculamos más de mil chicos que van a inundar todo Río Cuarto, pero bueno, es una responsabilidad muy grande, la asumimos, hace ya 15 años que estamos en este deporte, creo que hemos dado vuelta un montón de cosas que realmente le hacen bien a este deporte, todavía estamos en el camino de reflotar un montón de cosas y un montón de provincias, pero bueno, 20 provincias hoy no es poco, 20 acentos diferentes en una ciudad es muy importante, yo creo que la gente de Río Cuarto va a tener una vivencia distinta de lo que es el pádel hoy en el 2018. Justo en esta jornada se puede hacer un paralelo porque está visitando la localidad o un referente a nivel nacional con otro deporte, con otra actividad que es el tenis, Agustín Caleri que es amigo también, una persona muy conocida, y él habla precisamente de que el gran desafío que tiene es que hay que poner, refundar el ATP, quiere decir que realmente llegaron a una situación que no llegaban a tener 300 socios, digo, ¿qué diferencia teniendo en cuenta el recorrido del ATP y lo que representa a la federación que vos representás? Increíble, ¿no? El pádel, como te decía hoy, arrancó distinto, arrancó como un negocio y no arrancó como un deporte. Hoy el pádel, después de 15 años de trabajo permanente, de quemar muchas cubiertas de autos cero kilómetros en las rutas argentinas, hoy podemos decir que es un deporte, ¿no? Bueno, indudablemente le debe pasar lo mismo a este flamante de nuevos presidentes que tiene la asociación de tenis, que es un primo hermano del pádel, aunque en otros años no se llevaron tan bien, hoy por ahí tenemos una excelente relación, creo que son dos deportes totalmente distintos, pero también podemos trabajar en un montón de cosas en conjunto y obviamente creo que a la asociación de tenis le va a ser muy bien un poquito de aire fresco. Bueno, tenemos representantes de nivel internacional, en Europa, por ahí con los que miramos un poquito de video, que queremos enterarnos de cuáles son las novedades, digo los niveles de competencia también a nivel nacional, ¿está a un nivel el deporte realmente que tiene preponderancia en el ámbito internacional también? Sí, por supuesto. Hoy en una de las notas que nos hicieron contábamos un poquito qué es lo que pasó en la Argentina. En la Argentina todos los referentes hoy, los número uno de España, son todos salidos de las escuelitas nacionales, de la Argentina. Nosotros no queremos que pase eso, nosotros queremos tener un pádel en la Argentina, no que tengan que irse a otro país a jugar, pero bueno, hay que trabajar mucho para ello, ¿no? Pero sí, los referentes tenemos unas promesas, tenemos chicos de 8, 10, 12 años, impresionante lo que se viene, bueno, pero no queremos que se nos vayan, queremos darle la posibilidad que se queden en nuestro país, que tengamos un calendario competitivo, real, para eso hay un camino más todavía por recorrer, pero estamos en eso, ¿no? Estamos en un cambio absoluto del pádel en la Argentina. Franco representa generacionalmente una expectativa porque además de que es uno de los jugadores y un exponente importante del deporte en el ámbito local, es un empresario también de la actividad, digo, ha puesto prestigio, recorrido, tiempo, energía, para que la asociación local sea una realidad y también en tiempo récord acompañando todo lo que tiene que ver con la logística del armado de una asociación, se logra el objetivo. Digo, ¿se replica este modelo que representa Franco en el resto del país? Sí, absolutamente, o sea, no en todo el país obviamente, porque como te decía, hay lugares todavía que tenemos que refundarlos, como dijiste vos, pero también no tengo ninguna duda que estamos alineados toda la asociación de Río Cuarto junto con la Federación Argentina, de hecho no se puede hacer un torneo de estas características, de no ser así, y bueno, y él te puede decir, a partir del momento que nosotros hemos hablado, Franco, él ha vivido lo que es un máster de Copa de Campeones, por ejemplo, bueno, y él te puede decir que ahí realmente ha visto los acentos que yo te digo, que no es un nacional, es un máster, lo que es la federación, lo que ha crecido a nivel nacional y bueno, y la organización que tenemos, ¿no? Franco, la realidad de Río Cuarto es que hay actividad, las mujeres participan en torneos, tiene una dinámica importante, las categorías, la cuarta, la quinta, la sexta, con torneos organizados, viene un desafío importante que es la organización de este evento a nivel nacional, pero esto implica que por parte de ustedes, una organización de una asociación, trabajar con personas jurídicas, tener los reconocimientos, los avales, el esfuerzo, hay todo un compromiso por parte de Río Cuarto, ¿cómo están trabajando ustedes de la asociación? Nosotros asumimos ese compromiso, una de las pautas principales que nos propusimos fue organizarlo, formamos la asociación, hicimos los papeles, que no es poco, los presentamos y bueno, y ahora estamos a la espera de que nos llegue la personalidad jurídica que ya está en trámite. Y desde el punto de vista organizativo, con Complejo de la Ciudad nos hemos alineado, hicimos un circuito donde tenemos todas las categorías, están las damas, están los veteranos que no habían sido tenidos en cuenta nunca y están las categorías principales. Pero el mayor desafío que tenemos nosotros como a nivel de la asociación es empezar a trabajar justamente con los menores, que yo creo que después de este torneo nacional va a haber un antes y un después en la ciudad, en lo que es el pádel.